bueno los amigos de rbc internacional y de lord molécula oficial soy su amigo carlos pozos conocido como lord molécula y dios ilumine a todas las audiencias que nos sintonizan en las distintas redes sociales y aquí aquí está la otra cara de la noticia el otro punto el punto positivo de esas noticias que día a día generamos en el país y también las que se generan en otras latitudes y que impactan a nuestro país y bueno déjenme comentarles pues que hoy es martes 2 de marzo del 2021 y pues la conferencia del presidente andrés manuel lópez obrador en el salón tesorería de palacio nacional el presidente pues inició diciendo que hay garantía de que las vacunas van a seguir llegando a nuestro país y este comentó también el jefe de la nación que están bajando los casos de coronavirus de esta temible pandemia en todo el mundo en tanto al hacer uso de la palabra jorge alcocer en el pulso de la salud pues dio un informe detallado de cómo va bajando también el número de casos de esta epidemia que pues algunos ya hemos sido contagiados entonces pues habla sobre cómo está bajando en toda la república y comenta que hubo un segundo brote y que de este segundo brote la mitad de los casos fueron entre hombres y mujeres de 43 años en tanto el licenciado marcelo ebrard casa hubón el secretario de relaciones exteriores también dio a conocer que méxico inició ya el envasado de las vacunas y que las primeras dosis estarán el 6 de marzo ya en unos días ya estamos a unos días de que esta vacunas ya se estén produciendo en méxico el presidente andrés manuel lópez obrador ya en la sesión de preguntas y respuestas se refirió pues a la reunión que tuvo con jose jose biden y dijo que se dio en un ambiente de mucho respeto de amistad y de colaboración y desarrollo para centroamérica se hablaron sobre sobre ampliar las visas de trabajo para todos los migrantes pero siempre y cuando se haga un análisis puntual de cuáles son las necesidades de mano de obra de empleo que se requiere tanto en canadá como en eeuu y cuál disposición tiene méxico también para saber que con qué recursos humanos se cuenta en los países latinoamericanos y centroamericanos y poder tener un desplazamiento una migración por trabajo más ordenada entonces eso es muy muy importante lo que dijo el presidente dijo que no hubo discrepancias ajá y que hubo invitaciones mutuas el presidente biden invita al presidente a un foro climático para ir del mes de abril y el presidente andrés manuel lópez obrador también le extiende la invitación para que pues venga a conocer a nuestro país y vea el tipo de caminos y lo que se está haciendo la obra que se está haciendo los tipos de caminos que se hacen actualmente en el estado de Oaxaca lo bien hecho que se hace esta obra con este la participación de todos nuestros paisanos de nuestros compatriotas mexicanos de Oaxaca que son muy muy buenos construyendo y bueno pues también comentó que no hubo caras duras que hubo no hubo no hubo acuartonamiento de parte de el presidente biden que todo fluyó muy bien que bueno que así fue el presidente andrés manuel lópez obrador también dijo que se refirió al tema de el regreso a clases y dijo que pues por el momento no se puede regresar a clases presenciales hasta que no se tenga vacunado a la mayor parte de las personas de la tercera edad que son de los 60 años para arriba y después a toda la gente que trabaja en la primera línea médica que combate esta pandemia una vez que se tenga esto todo este personal o hay estas personas vacunadas pues entonces si se podrá vacunar a los maestros y al personal que elabora en las escuelas pero también a otros sectores productivos como son a los trabajadores de las funerarias como a los odontólogos a los bueno es casi lo mismo a los dentistas a todas esas personas que nos ayudan a los recolectores de la basura que también tienen contacto directo con en algunas ocasiones con los desperdicios de el COVID entonces una vez que se tenga esta vacuna y que se tenga el suministro suficiente por parte de los laboratorios se podría regresar a clases presenciales aunque dijo que las escuelas privadas están en la total libertad de poderlo hacer si así lo quieren y lo tendrán que evaluar y también pues tendrán que correr los riesgos si quieren regresar aún en un semáforo pues amigos también habló sobre ministros de la corte de justicia de méxico que acudieron al consulado de san francisco si no mal entiendo a vacunarse no se desmintió ni se aceptó pero dijo que los consulados mexicanos no serán gestores para nadie y menos con influyentismo para que se vayan a vacunar mexicanos a los estados unidos pues amigos esto considero que es lo más importante que sucedió hoy en esta conferencia mañanera en el salón guillermo prieto o tesorería de palacio nacional si este reporte les agradó por favor pues denle en manita arriba si no denle en campanita pues quiero hacer una propuesta amigos y este un concurso vamos a hacer eso ya estamos en los 93 mil y 20 personas que nos siguen en este canal a las 10 primeras personas que se acerquen a los 100 mil suscriptores y podemos detectar el suscriptor número 100 mil van a tener un obsequio desde su servidor carlos pozos lord molécula que les parece entonces a participar todos y a llegar a esta cifra para que yo pueda enviarles vía mensajería o si se puede ya personalmente les hago entrega de estos obsequios que en su momento les iré diciendo pues entonces amigos a suscribirse a invitar a otros amigos a hacer la cadena para llegar a los 100 mil suscriptores y que esta familia de mole con fans siga creciendo al infinito y más allá amigos me despido no sin antes recordarles que seguimos en pandemia que si no tenemos que salir pues no lo hagamos no salgamos de casa y si salimos pues mantengamos la sana distancia utilicemos el cubrebocas el gel la mascarilla en fin ustedes ya saben hay que cuidarnos y cuidar a los demás amigos como siempre mi frase que les he dicho ya durante más de dos años y unos meses el que obra bien bien le va hasta mi reporte de mañana mil gracias